Dice, el tesoro, el tesoro público, dice, es verdad, claro, el tesoro, pero es una cosa capital. Y el tesorero, el ministro de finanzas de Roma, dice, por supuesto, César, el capital. Y Calígula se ríe y le pregunta a su mujer, a su amante, Césonia, ¿no es cierto, querida, que es muy importante el tesoro público? Y Césonia, que ya conoce, ya conoce a Calígula, le dice, no Calígula, es una cuestión secundaria. Entonces Calígula dice, lo que sucede es que tú no sabes nada de esas cosas. El tesoro es un interés poderoso. Todo es importante, todo es importante. Las finanzas, la moralidad pública, la política exterior, las provisiones del ejército, las leyes agrarias. Todo es capital, te digo. Todo está al mismo nivel, es decir, todo está al mismo nivel, significa que nada tiene importancia, ¿no? Como ha dicho, este mundo no tiene importancia. Entonces, de alguna manera, él dice, digamos, lo que dice el ministro de finanzas, pero lo dice con sorma, es decir, todo es importante, todo tiene la misma importancia. Todo está al mismo nivel, la grandeza de Roma y tus crisis de artritis, todo está al mismo nivel. Es decir, si uno no admite eso, nunca va a ser libre, ¿no? Ese es un poco el precio que hay que pagar para la libertad. Ah, voy a ocuparme de todo eso, escúchame, tesorero. Entonces, el tesorero dice que escucha, y entonces le propone un plan económico, que es el plan económico que se va a seguir en Roma, que es célebre. Escúchame bien, le dice al tesorero. Primer tiempo, o primera etapa del plan económico. Dice, todos los patricios, todas las personas del imperio que dispongan de alguna fortuna, pequeña o grande, es exactamente lo mismo, deben obligatoriamente desheredar a sus hijos y hacer testamento inmediatamente en favor del Estado. El tesorero dice, pero César, Calígula dice, todavía no te he dado la palabra. En la medida de nuestras necesidades, haremos morir a esos personajes que han hecho testamento a favor del Estado. Y que va y se lo mire y todo. Según el orden de una lista establecida arbitrariamente. Arbitrariamente, eso es muy importante porque si es por alguna razón, esa razón se convierte en valor. Entonces, uno aprecia esa razón. Digamos, el orden en que se los hace morir, tiene que ser arbitrario, ¿no? Tiene que ser arbitrario. Si no, uno se está apegando ya a una cosa. Dice, ocasionalmente podremos modificar ese orden, pero siempre arbitrariamente. ¿Para qué modificarlo entonces? Y heredaremos. Y dice, Sonia, está molesta, le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te ha dado? Le dice a Calígula. Y Calígula, imperturbable, dice, el orden de las ejecuciones no tiene en efecto ninguna importancia. O, por mejor decir, esas ejecuciones tienen una importancia igual, lo que significa que no tienen ninguna. Ahora, esto es muy importante porque es, diríamos, desde el punto de vista de la lógica de la libertad de Calígula, es lo fundamental. Entonces, prácticamente, la obra sigue esta lógica, ¿no? No hay mayores variantes, lo podríamos ver. Calígula, por ejemplo, odia a los poetas, ¿por qué? Porque la poesía, dice, da importancia a los seres y a las cosas. Entonces, hace sentir atractivos, comunica importancia, valor a los seres y a las cosas. Entonces, él no quiere que haya poetas en Roma. Pero, además, para que todas estas cosas sean verdaderamente equivalentes para él, que el orden en que hace matar a la gente sea arbitrario, supone que también sus amigos entran dentro de ese orden, etc. Todo esto supone una educación en la arbitrariedad, en la igualdad de todas las cosas, etc. Porque, como le dice uno de los personajes, existe lo bueno y lo malo, lo grande y lo bajo, lo justo y lo injusto. Te aseguro que todo esto no cambiará, le dice Sesonia, precisamente, a Calígula. Y Calígula le contesta, pues, mi voluntad es cambiarlo. Que no exista esa diferencia previa, diríamos, a la libertad, que es lo que hace que el hombre no asuma su libertad totalmente en ninguno de sus proyectos. Fíjense que es un poco la ley, ¿no? Es una ley como exterior, existe ya, existe lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo bajo y lo noble, etc. Pues, Calígula dice, no, para mí no existe. Haré a este siglo el don de la igualdad. Haré a este siglo el don de la igualdad, es decir, el don de la libertad, que es lo mismo. Sesonia, que representa precisamente el amor de Calígula, le dice, no podrás negar el amor. Pero precisamente Calígula se educa a sí mismo, diríamos, hasta poder negar el amor. Y entonces mata, por ejemplo, a sus mayores amigos, la mitad. Es decir, se deshace de la mitad, mata a sus amigos, o destierra a sus amigos y termina matando a Sesonia, que es su amante, que es su amor. Precisamente como para extinguir ese último obstáculo que hay ante su libertad, que es el amor, precisamente, el amor de las personas, que hace que el hombre no siga su proyecto para respetar a las personas, a las que ama, o para ayudar, o para amar, específicamente, a las personas. Ahora, lo que ocurre es, diríamos, lo que aparece al final, en el momento en que llega a eso, es un monstruo, diríamos, ¿no? Roma abomina de ese monstruo, que hace todas esas cosas. Es decir, que hasta cierto punto su libertad, en esa educación, ya se ha ejercido y se ha perdido, ya ha elegido una cosa y esa elección le trae la muerte, es decir, le acaba la vida. Él está como preparando una libertad y no se da cuenta que su libertad ya se está ejerciendo y que, por lo tanto, ya él está metido en una cosa sin quererlo, está metido en una cosa sin quererlo, que va a hacer que el pueblo o lo ame o lo deteste, y si lo detesta, lo mate. Es decir, que termine con la libertad de él en el momento en que él la está perfeccionando y ya logrando llegar a elegir ese proyecto de él. Y entonces, unos instantes antes de la muerte, Calígula dice, ¿no? He conquistado la divina clarividencia del solitario. Solitario porque, lógicamente, la única educación para la libertad tiene que volver al hombre solitario, ¿no? Esa especie de rasero que iguala a todas las cosas y a las personas, tienen que hacer de él un solitario. Vivo, mato, ejerzo el poder delirante del destructor. Eso es ser feliz, esa es la felicidad, esta insoportable liberación, este universal desprecio, universal desprecio, es decir, da a todas las cosas el don de la igualdad, de la igualdad en la no importancia, ¿no? La sangre, el odio a mi alrededor, este aislamiento sin igual del hombre que tiene su vida bajo la mirada y bajo su poder. Es decir, está preparado para elegir. Pero precisamente ya no puede elegir. No puede elegir, en primer lugar, porque se vació a sí mismo de ideales al igualar las cosas, y en segundo lugar, porque lo matan de afuera. Es decir, en parte porque ya ha elegido, y en parte porque precisamente lo que ha elegido hace que lo maten, ¿no? Entonces, él dice, pero ¿dónde apagar esta sed? La sed que tiene el hombre de felicidad, etcétera. Recién está en el comienzo, Calígula, diríamos. Lo que ha hecho hasta ahora es previo a la aventura de la libertad. ¿Dónde apagar esta sed? ¿Qué corazón, qué Dios tendría para mí la profundidad de un lago? Es decir, podría saciar mi fe, mi sed. Es decir, ¿qué corazón, qué persona, qué Dios, es decir, qué valor podría ser suficiente como para saciar mi sed de felicidad? Es decir, ahora está para elegir, diríamos, ¿no? Pero ciertamente no encuentra nada que elegir, ¿no? Nada en este mundo ni en el otro que esté a mi altura. Nada. Es decir, no, no, no le llama la atención nada. Es decir, precisamente ha matado, al igualar las cosas, ha matado todas las posibilidades de proyecto. No tomé el camino verdadero. No tomé el camino verdadero. Es una de las afirmaciones así importantes de la obra. No llego a nada. Mi libertad no es la buena. Es decir, son declaraciones todas seguidas, diríamos, de que su aventura no la consiguió, porque Calígula es una figura un poco ambigua, aparece hasta cierto punto como un triunfador en su muerte. Sin embargo, él mismo, hay que ver, que descalifica su aventura, ¿no? Mi libertad no es la buena. Nada. Siempre nada. Ah, cómo pesa esta noche. Esta noche pesa como el dolor humano. Como el dolor humano porque, precisamente, él lo ha hecho para que no existiera el dolor humano. Es, digamos, darle fuerza a la libertad. Y, sin embargo, el dolor humano lo espera al final de esa aventura que él ha hecho, preparando su libertad, ¿no? O sea, que el dolor humano estaba antes, diríamos, él lo ha querido solucionar y encuentra otra vez el dolor humano. Y, precisamente, en ese momento es cuando lo vienen, entran a matarlo. No aparece la muerte de él en la escena, sino que entran simplemente a matar a Calígula. Bueno, yo creo que es importante relacionar con esto, o por lo menos comenzar a relacionar con esto otra obra, que son las moscas de Sartre, que también tratan el problema de la libertad. Ustedes saben que las moscas es una adaptación que hace Sartre, como en todos estos casos, Calígula, hasta cierto punto también, Antígona, Nanui, son adaptaciones de cosas antiguas a los problemas, digamos, clásicos del hombre, a los problemas fundamentales del hombre, ¿no? En este caso, las moscas es una adaptación de la trilogía de Sópocles, la Orestíada, es decir, cuando Agamenón, que ha estado en la guerra de Troya, vuelve de la guerra de Troya, vencedor, su esposa, Clifén Nestra, que es amante de Gisto, digamos, planea con su amante la muerte de Agamenón, el asesinato de Agamenón. Y entonces asesina a Agamenón, y de Agamenón y de Clifén Nestra quedan dos hijos, Orestes y Electra. Orestes, que parte para el extranjero, que prácticamente no ha estado en el momento del asesinato de su padre, o que es muy, muy pequeño, lo cierto es que se va al extranjero, y Electra, que sigue viviendo con su madre, Clifén Nestra, y con su padrastro, Egisto, que en realidad son los asesinos de su padre. Entonces, Electra es la que, diríamos, sueña con vengarse. Y Orestes, según, diríamos, según la misma trilogía, y según Sartre, que le interesa todavía más, es un ser indiferente, es decir, él no ha vivido todo lo que ha vivido su hermana allí, porque ha estado fuera. Entonces, prácticamente su hermana lo lleva, poco a poco, a que él sea el vengador, ¿no? Ella no puede vengarse, en cambio, él tiene que matar a Egisto y matar a su madre, sobre todo, Clifén Nestra, para vengar el asesinato de su padre. Y este es el, diríamos, es el argumento, tanto de la Orestiada en Esquilo, como de las moscas en Sartre. Entonces, lo que es interesante es que Orestes aparece, aparece como un ser libre, libre en el sentido de que para él todo es igual, es un poco el caso de Calígula, ¿no? Para él todo es igual, ¿por qué? Porque ha sido educado en el extranjero, porque no tiene nada, aparece allí en Argos y no le interesa nada. Entonces, conversa en la plaza de Argos con su pedagogo, con el que le ha enseñado. Y precisamente se queja de esa libertad, que no es la buena, que dijo Calígula, que no es la buena. Precisamente se queja, él tiene la sensación de que no tiene la verdadera libertad, ¿no? Y dice Orestes, ah, un perro, un viejo perro que se calienta acostado al lado del hogar y se incorpora un poco a la entrada de su amo, gimiendo suavemente para saludarlo. Un perro tiene más memoria que yo, reconoce a su amo, tiene algo propio, diríamos, ¿no? Su amo, el perro, ¿no? Su amo, ¿y qué es mío? ¿Qué es mío? Entonces el pedagogo, el que lo ha educado, por supuesto que lo ha educado en la libertad, tipo así, hasta los 18 años, nada de valores, ¿no? O sea, después hay que elegir una libertad como tal la raza. Le dice, ahora soy joven, rico y hermoso, prudente como un anciano, libre de todas las servidumbres y de todas las creencias, sin familia, sin patria, sin religión, sin oficio, libre de todos los compromisos y sabedor de que no hay que comprometerse nunca. No hay que comprometerse nunca, ¿no? La norma de Yid, diríamos, en ser libre, por lo menos tiene toda su libertad frente a sí, ¿no? Y todavía os quejáis, le dice el pedagogo. Y Orestes dice, Pero no, no me quejo, no puedo quejarme. Me has dado la libertad de esos hilos que el viento arranca a las telas de araña y que flotan a diez pies del suelo. No peso más que un hilo y vivo en el aire. Esto es precisamente todo el desarrollo de la obra va a ser el paso de esa libertad a, diríamos, a pesar como hombre, ¿no? A tener un peso como hombre. Él quiere tener sus propias cosas y, por lo tanto, su proyecto, su proyecto, hacer algo con su libertad, su proyecto. Dice, Yo sabía ya a los siete años que estaba exilado, dejaba deslizar a lo largo de mi cuerpo, dejaba caer a mi alrededor los olores y los sonidos, sabía que pertenecían a los demás y que nunca podría convertirlos en mis recuerdos, porque eran de otros. Porque los recuerdos son manjares suculentos para los que poseen las casas, los animales, los criados y los campos. Pero yo, yo soy libre gracias a Dios. Ah, qué libre soy. Ironía, ¿no? Ah, qué libre soy. Y qué soberbia ausencia mi alma, ¿no? Qué soberbia, vacío, ¿no? Ahí, genial. Entonces, ahí es precisamente cuando empieza a tentar a Orestes, su hermana Electra, con el crimen, diríamos, ¿no? Él tiene que vengar la muerte de su padre. Y Orestes empieza a tentarse, ¿por qué? Porque dice, ah, dice, si hubiera un acto, un acto, mira, un acto que me diera derecho de ciudadanía entre ellos. Es decir, entrar en Argos, ser alguien, ¿no? Ser alguien de Argos, ¿no? Es decir, tener algo propio, la necesidad de hacer con la libertad algo, de ser alguien, de tener, ser un ciudadano, un ciudadano de Argos, con todas las servidumbres, etc., pero también con todas las cosas propias que tiene la persona, pertenecer, ¿no? Si hubiera un acto, mira, un acto que me diera derecho de ciudadanía entre ellos. Si pudiera apoderarme a una costa de un crimen, de sus memorias, de las memorias que tiene Argos, de su terror y de sus esperanzas, para colmar el vacío de mi corazón, aunque tuviera que matar a mi propia madre, es decir, es una cosa hipotética, ¿no? Aunque tuviera que matar a mi propia madre. O sea, el crimen le interesa porque es algo, diríamos, que lo pondría en Argos, le daría peso, le daría consistencia humana, etc., ¿no? Y en realidad lo hace, ¿no? Lo hace, llega a hacerlo después de todo el desarrollo del drama, llega a matar a Egisto y mata a Clitemestra, su madre, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto, en principio triunfa, ¿no? Dice, todavía ayer andaba al azar sobre la tierra y millares de caminos huían bajo mis pies, bajo mis pasos, es decir, tenía todavía delante de mí millares de caminos, pues pertenecían a otros. Hoy ya no hay más que uno, este es el precio de la libertad, hoy ya tengo mi camino, señalado, pero estoy contento porque tengo mi camino, el camino que corresponde a mi proyecto. Hoy ya no hay más que uno, y Dios sabe a dónde llega, pero es mi camino, el camino de alguien que ha matado a su madre, el camino de alguien que, bueno, ya tiene que hacer una serie de cosas, está metido hasta el fondo, ¿no? En Argos, en la vida de Argos, con su crimen, etc. Pero lo que viene aquí es importante porque aquí aparece, diríamos, que para tener un camino propio, verdaderamente propio, es decir, que corresponda a la libertad, tiene que ser un camino inédito, y camino inédito siempre es camino malo, diríamos. Es un camino contra la ley, es decir, él no ha podido entrar en Argos de esa manera, sino es precisamente tomando en Argos una posición en contra de la ley, es decir, no se puede entrar como persona en Argos, como persona y al mismo tiempo libremente, para someterse a todo, porque entonces uno se vuelve una cosa dentro de Argos. Para meterse dentro de Argos, tuvo que meterse, pero meterse rompiendo una ley, haciendo algo propio de él. Su camino es su camino propio porque es un crimen, en realidad, si no estaría perdido entre la muchedumbre de Argos. Entonces, ahí se le aparece Júpiter, que es precisamente, exactamente el dios de Santo Tomás de la Suma Teológica, lo conoce perfectamente profesor de filosofía, lo ha estudiado, etc. Y entonces le da una lección sobre el uso de la libertad. Y es muy, muy importante lo que le dice. Dice, sólo el bien satisface, y el bien depende de mí. Sólo el bien satisface y el bien depende de mí. Por el crimen te has apartado de mí. Si no vuelves a mí por el arrepentimiento, no podrás satisfacerte nunca. Es decir, la satisfacción viene con el bien, y el bien viene del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es lo bueno, precisamente. Dice, el mundo es bueno, lo he creado según mi voluntad, y yo soy el bien. Dios es el bien, lo ha creado según su voluntad, por lo tanto, el mundo es bueno. Las leyes que hay en el mundo son buenas, tienen que someterse a ellas. Pero tú, tú has hecho el mal, y las cosas te acusan con sus voces petrificadas. El bien está en todas partes. Tu cuerpo mismo te traiciona, pues se acomoda a mis prescripciones. Es decir, el bien es lo que tú no tienes de propio. Es lo que tú tienes que obedece a otro, es decir, a Dios, el bien, todo lo que sigue, las leyes, Dios apuesta. El bien está en ti, fuera de ti. Él es el que permite el éxito de tu misma mala empresa, porque fue la claridad de las antorchas, la dureza de tu espada, la fuerza de tu brazo, la que permitió el crimen. Y ese mal del que estás tan orgulloso, ¿qué es sino un reflejo del ser? Una senda extraviada, una imagen engañosa cuya misma existencia está sostenida por el bien, cuya misma existencia está sostenida por las leyes. Es decir, tu mismo crimen está sostenido por las leyes de gravedad, de la espada, del brazo, del cuerpo, de todo, entonces dice, vuelve hijo mío, vuelve hijo mío, vuelve al bien. Pero, Orestes tiene que decir, si mi voluntad, si mi libertad, tiene un sentido, es para crear. Y crear en un mundo ya hecho, significa, precisamente, hacer algo que no está hecho. Y lo que no está hecho es el mal, es decir, es lo que no está ordenado. Entonces, decide, extraño a mí mismo, lo sé, fuera de la naturaleza, contra la naturaleza, sin excusa, sin otro recurso que en mí. Pero no volveré bajo tu ley, Júpiter, no volveré bajo tu ley. Estoy condenado a no tener otra ley que la mía. Esa es la libertad. Es decir, la libertad, si tiene un sentido, es para crear. Pero para crear en un mundo ya creado, es descrear. Es decir, el único sentido, en que la libertad puede hacer algo nuevo, es precisamente, es algo contrario, a lo que es la ley, a lo que ya está determinado, a lo que ya es la naturaleza, etc. Por lo tanto, estoy condenado a no tener otra ley más que la mía, porque soy un hombre, Júpiter, y cada hombre debe inventar su camino. e inventar su camino, es estar fuera de la naturaleza, contra la naturaleza, como él dice, sin excusa, sin otro recurso que en mí. O sea que, diríamos, yo soy mi libertad, como dice Sartre, ahí en las monjas, yo soy mi libertad, y precisamente, si esa libertad tiene sentido, tiene que ser para crear. Y si la creación ya es buena sin el hombre, precisamente, cualquier creación del hombre, tiene que ser el mal, tiene que ser el mal, tiene que ir en contra de la ley. Esto es importante porque, hasta cierto punto, va configurando mucho más, el dato trascendente de que hablaba San Pablo, de que precisamente la creación no es el bien, de que la creación precisamente es inútil en sí mismo, sin el hombre. O sea que el hombre no está para seguir la creación, sino que está para crear. Y por lo tanto, este Dios, que es el Dios de Santo Tomás de la Suma Teológica, no es el Dios cristiano, no es el Dios de San Pablo, no es el Dios que dice, vuelve a la naturaleza, hijo mío, al revés, el Dios de San Pablo dice, no vuelvas a la naturaleza, porque la naturaleza es al cuete. Y cuando digo al cuete, estoy traduciendo literalmente a San Pablo, la naturaleza es al cuete, si el hombre no le pone, precisamente, su creatividad, su creación allí. por lo tanto, no es el mal lo que el hombre hace con la libertad, pero para eso, precisamente, tiene que salir de la fascinación de que la naturaleza y la ley constituyen el bien, y que Dios, precisamente, ha hecho, si es Dios, ha hecho la naturaleza y la ley para mostrarle al hombre el bien. yo creo que es interesante esta... si estamos bien o si no estamos bien, porque yo no tengo mucho recuerdo de cómo funciona este aparato y no sé si estará bien o estará mal. Aló, 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 aló. Veíamos en Pablo cómo el hombre tiene para poder comprender su existencia y poder también realizar con su libertad un proyecto. Sartre se ha ocupado sobre todo en la náusea de ese problema de ver si el hombre es o no es capaz de tener un proyecto o lo que él llama más bien una aventura. Precisamente él describe la aventura en términos de un tiempo cualitativamente diferente que, vamos a ver, es el que corresponde realmente a... que es... no...